Un clásico santafesino que el Club Atlético Colón jamás olvidará. 23 años del 4 a 0 al Club Atlético Unión. El clásico santafesino, a lo largo de su historia ha dejado tanto en el Club Atlético Colón como en el Club Atlético Unión. Momentos de alegría o desazón que marcan a fuego un enfrentamiento que el próximo 30 de marzo de 2022 cumplirá 110 años desde su primer encuentro registrado, allá por el año 1913. Entre estos duelos, existe uno que marcaría la historia del clásico santafesino para el Club Atlético Colón. En torno a los recuerdos y el folclore que protagonizan con el Club Atlético Unión, rivalidad deportiva que caracteriza a nuestra ciudad. Enalteciendo a sabaleros y tatengues que dan que hablar en el ámbito nacional. Ocupando ambos actualmente la primera división del fútbol argentino. El conjunto rojinegro aquel 12 de marzo del año 2000. Un capítulo que jamás podrá olvidar, venció por 4 a 0 al Club Atlético Unión como local. Con dos goles del Cañón Delgado, uno del Cayo Enría, y el restante del Vichy Fuertes. En un juego soñado para todo el pueblo rojinegro, el Club Atlético Colón disfrutó de la goleada más abultada en las 97 ediciones del clásico santafesino correspondientes a torneos oficiales de AFA entre ambos conjuntos. Disputados entre los años 1948 y 2023. El Vichy Fuertes festeja uno de los goles de Colón de Santa Fe en aquella jornada. A los dos minutos, el Club Atlético Colón ya ganaba desde el vestuario con un gol de Esteban Oscar Fuertes de penal. Cuando ya iban 15 minutos de la primera mitad, Claudio Enría amplió las diferencias tras un desborde por el sector derecho del Vichy. Y antes de la finalización del primer tiempo, comenzó el show de Javier Delgado. Un zurdazo al ángulo de tiro libre que se grabó en las retinas de los hinchas sabaleros y que seguirá reviviéndose en los archivos filmográficos. Otra de las postales del clásico de Santa Fe disputado en aquella jornada. El Club Atlético Unión estuvo más de 22 años sin poder vencer al Club Atlético Colón en el cementerio de los Elefantes. En cifras más exactas, 8.072 días, desde el 22 de julio de 1989, 2 a 0, Echanis. Altamirano, hasta el 28 de agosto de 2011, 2 a 0, Rosales, Montero. Club Atlético Colón, Joaquín Irigoitia, Jorge Alberto Bontemps, Alcides Victorio Piccoli. Héctor Ignacio Rodríguez Peña y Dante Rubén Unali, Pablo Javier Ricchetti, Diego Cristian Castagno Suárez y Esteban Andrés Valencia Bascuñán, Javier Omar Delgado, Claudio Marcelo Enría y Esteban Oscar Fuertes. DT, Osvaldo José Piazza. Club Atlético Unión, Oscar Fernando Passet, Ariel José Donnet, Edgardo Fabián Pratola. Julio Marcelo Mosetti, Juan Pablo Cárdenas, Lautaro Javier Trujet, Juan José Jallo. Cristian Edgardo Domici y Darío Gabriel Cabrol, Néstor Andrés Silvera y Valdir Sáenz. DT, Neri Alberto Pumpido. Goles, a los dos pies fuertes, P, 15 pies en Ría, 43 pies delgado, 75 pies delgado. Incidencias, expulsado Jallo a los 63 pies y Silvera a los 83 pies, en el Club Atlético Unión. Cambios, en el segundo tiempo, antes de comenzar, Martín Darío Zapata por Trujet, U, y Daniel Alberto Tilger por Sáenz, U, a los 19 pies Claudio Javier Marini por Valencia, C. A los 23 pies Claudio Darío Biagio por Enría, C, a los 31 pies José María Paz por A. Donnet, U, y a los 32 pies Julio César Torezani por Delgado, C. Estadio, Brigadier Estanislao López, Santa Fe. Árbitro, Claudio Martín. Lo que se lee ahora. .